Y Santiago Garzón representará a la institución educativa Alfonso López en los departamentales de ajedrez en el municipio de la Estrella Antioquia. Este joven con tres años de experiencia en este deporte ciencia y con dos medallas de los regionales nos cuenta sobre su preparación para realizar una buena representación en este municipio ubicado en el Valle de Aburrá. Bueno, pues juego ajedrez desde hace unos tres años profesionalmente y esa semana tendré un torneo en la Estrella, un torneo departamental, en donde pues la idea es obtener buenos resultados. Pues vengo participando en torneos normalmente intercolegiados y he hecho torneos por fuera. El último torneo que jugué, aparte de intercolegiados, fue un torneo internacional en la ciudad de Bogotá, en donde logré quedar de primero en mi categoría y quedar de tercero en la general. Y mi preparación para los departamentales es puro entrenamiento, pues entreno solo en casa, soy autodidata y pues eso es lo que hago para mejorar. ¡Gracias! ¡Gracias!